Camisa transpirada, melena mojada, me puse los zapatos, me pegué una perfumada Me voy a la bailanta, a tomarme una cuanta, soy el rey de la noche y hoy salgo con la banda Voy con los muchachos pero están medio lento, yo en la cacería siempre enfocado atento Hay una morocha sola se está moviendo, quiere un cuartelazo violento Que alguien saque a bailar a la morocha que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda Que alguien saque a bailar a la morocha que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda A mi me gusta la morocha bien bonita y mi amigo busca una rubiecita Ella quiere un cuartelazo violento y si pone en reggaetón que baje lento Lento, lento pero siempre atento, me gusta que te guste pero cero sentimientos Mi amor yo soy así, no quiero meter cuentos, pero si te digo que no te entros o te miento Baby yo soy el hombre que tu cuerpo necesita, yo soy el que sabe que tenes ganitas De que te saque a tirar unos pasos, vamos paso a paso, me tomo un par de vasos Y saco, saco a bailar a la morocha que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda Y que alguien saque a bailar a la morocha que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda Hola, yo sé que estás pensando lo mismo que yo a esta hora Por más que sé que le decís lo mismo a diez personas No digas que me amas a la noche y de día me odias Que ya no estoy pa' novias Y no te voy a mentir que me va bien de nuevo La noche los tragos, la gira a los ceros Pero pasas enfrente y siento que muero Y te digo de nuevo Que no te voy a mentir y que me va bien de nuevo La noche los tragos, la gira a los ceros Pero pasas enfrente y siento que muero Y te digo que te mentiría Si no te digo que a tus brazos de nuevo volvería Y que podrás estar con otro si sigues siendo mía Por más que no exista un nosotros ¿Por qué no pasaría? No eres solo que querías. ¡Yo! ¡Vámonos, la conga! ¡Uh! ¡Uh! Te dijeron Que ando en una y que ya no te quiero Que me vieron con otra en el club Pero eso solo son fake news Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Hoy es 14 de febrero Y sin querer mandé un tequero Es que sin vos no la estoy pasando bien Y aunque algunos te dijeron Que ahora solo fumo y veo Y es verdad pero pensándote Miénteme pero no me hagas sufrir Que todavía te quiero aunque ya no me seguí Miénteme pero decime que sí Que vos no sos la misma desde que yo me fui Y no te borré No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Me duele que pasemos solos Los otros frío invierno y de ti no me olvido Como dejarte si te llevo conmigo Nunca he podido arrancarte Lo que daría por volver a cuando es que tú me querías Llego a casa y cada vez está más fría Y mi cama hoy se siente tan vacía No mentía cuando te decía tú Y yo no quiero nada menos que seas tú Y yo no quiero que termine lo de tú Y yo no quiero nada menos que seas tú Y que me falte todo y no tenga nada Y estemos juntos otra madrugada Y que me falte todo y no tenga nada Y estemos solos otra madrugada Aquí sentí, viví, gané, perdí De todos modos sigo andando, caminando Amor, finge al decir que sí Pero algo a mí me está pasando Me está gritando el corazón No digas nada, déjame hablar Tan solo llévate mis ganas de llorar Vete, porque te puedo lastimar Te digo vete, yo sé mentir y sé engañar Insisto, vete, no puedo cambiar Vete, 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 ya no más Ya no más Miénteme otra vez, una, dos o tres Lástimame de vuelta que me acostumbré ¿Qué haré? ¿Cómo que te olvidé? ¿Cómo que lo superé? Arriba la palma Rompeme el corazón Sin sentido y razón Aunque sepas lo que es sufrir mi habitación ¿Qué haré? ¿Cómo que no me dolió? ¿Cómo que nunca pasó? Porque en realidad no sabes lo que duele Darlo todo por alguien que no te quiere Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te comparte Porque no sabes lo mucho que yo quería Que pasara los años a la par mía Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Tú fuiste en septiembre Pero lo supe en abril Me disfracé de inocente Porque nunca imaginé vivir sin ti Y ahora que no estás aquí No será fácil decirle a mi boca Que ya no te nombré No será fácil taparle los ojos A este corazón Y es evidente que no siempre gana El que llega primero Y aunque me duela Tengo que obligarme a dejarte ir Y corazón guerrero derrotado Déjase la vida por amor Y ahora mira como te han pagado Corazón Despierto en la mañana y a mi lado Ya no estabas Mis demonios me preguntan ¿Qué hice mal? Tanto te esperaba al lado izquierdo de mi cama Y de repente todo parece el final Hasta que te vi bajar por la escalera Y vas usando mi hermela Y vas usando mi hermela Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar ¡Oh! ¡Vamos a la compra! ¡Matías! ¡Vuelve! ¡Vuelve! Compraría un palco en tu ventana Para verte abrir los ojos con el sol cada mañana Pero tu estrella es tan lejana Que juro que me lo guardo con dolor aunque me sangra El corazón Cuando te tengo al ladito hay explosión Una simbiosis tan perfecta en la ecuación Pero sé bien que ni me prestas atención Me daría tal vergüenza Si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte Que enloquezco por completo Eres el centro del cosmos Mi universo paralelo Me obligo a no gritarte Que te quiero, que te quiero Oh, 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 oh Mi universo paralelo Tú estás tan hermosa como siempre Tu ropa combina con tu cabello Y sales con tu amiga de la noche Que dice que es mejor vivir soltera Dime si estás mejor estando sola Dime si estás mejor estando sola Buscando aventuras pasajeras Anar besando cuatro o cinco bocas Con besos que no tienen gusto a besos Ahí es cuando recuerdas de lo nuestro Y yo quiero decirte lo que siento Oh, 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 oh Un beso equivocado Que no fue el correcto Miles de sensaciones Que despiertan un momento Aún siéntese en tu boca El sabor de ese recuerdo Yo era Yo era Yo era Yo era Y ahí es cuando te acuerdas Lo bien que le ha pasado Intentando pedirme Que vuelva a tus brazos Porque soy la persona Que siempre has esperado Yo era Yo era Son terribles madrugadas Las que pasé sin voz Y tu foto aquí en mi almohada Duele Una luz en mi ventana Dice que amaneció Pero sigues tan decente Siempre Y no digas que se te hizo tarde Que te tienes que marchar Por favor vente Y cierra la puerta Antes que venía llorar Me duele tu nombre Y cada vez que me duele Lo grito Y ya no sé a dónde Debo esconderme Para no sentirlo Me duele y me queda Cuando en la radio suena nuestro tema Que me dedicaste Aquella noche cuando tú me amaste ¡Eso! ¡Vamos, carita! ¡Vamos, carita! ¡Vamos, carita! ¡Vamos, carita! ¡Vamos, carita! No te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va No se va No se va Algo en mi quiere volver Y algo en mi te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez No tengo ningún reproche No tengo ningún reproche Quédate otra vez No tengo ningún reproche Que mi corazón no me olvida Amor así no se olvida No se va 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 Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Quédate toda la vida Tu eres mi alma perdida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida No se va 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 Le di que el cielo que te fuiste Y empezó a llorar Seguro se acuerda de mi En que te conocí Tu con el pelo suelto Y yo con esas ganas De hacerte reír Buscando mil maneras Pa' no ser de nuevo Eso que siempre fui Y ya no quiero ser Me duele nada Que me acuerdo de tus besos Me duele porque el tiempo va de ir Y va sin ruta de regreso El día que me mudaste a mi contacto El corazón Ese día me borraste el corazón Y si pudiera hacer algo diferente Lo habré hecho todo diferente Tú y yo teníamos un propósito Nada de esto o a propósito No es secreto Perdóname por no decir Que no soy perfecto Y ahora que estás sola a mí Si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo Que a mí Que a mí No es secreto Perdóname por no mostrar Todos mis defectos Y ahora que estás sola Dime si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo Que a mí Porque yo Porque yo No puedo respirar Si quieres bota mis cuadernos Si quieres borra hasta mi número del celular Si quieres prende con mis cartas Una fogata a ver si logras calentar Lo que no pude con mis besos Y los abrazos Y los abrazos que nunca te supe dar Pasamos de decirte amor A no poder decirnos sola A no poder decirnos sola ¿Cómo estás? Tú y yo Pasamos de ser todo a nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Diríamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo aire Vamos la copa Me cumplase amarte Disfruto acariciarte Y ponerte a dormir Es escalufiante Tenerte de frente Y hacerte sonreír Daría cualquier cosa Por tan frivolosa Por estar siempre aquí Entre todas esas cosas Déjame quererte Entrégate a mí No te fallaré Contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso Perder contigo el tiempo Guardar tus secretos Cuidar tus momentos Abrazarte Esperarte, donarte Tenerte en paciencia Tú lo jures mi ciencia Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Yo voy a pedir perdón Porque ya estoy cansado De que vivas reviviendo Errores del pasado Todo lo que hice fue por ti Para que por fin seas feliz Cuando me haces mal a mí Cuando me haces mal a mí Yo me quedo casado Si me desculpo ahora Sería sentar precedente falso Sería volverme sobre mis pasos Sería regalarme y hacerte caso No quiero arrepentirme de ser la infiel a mi corazón DJ Ensegura DJ Ensegura ¡Apas deran! Lo que jornada estuviera ¡Lcalá.